Henry Alejandro Morales, Subsecretario de Ingresos. Todos los contribuyentes del Impuesto a Industria y Comercio en el Distrito de Medellín tienen el deber formal de presentar la Declaración Anual de Industria y Comercio. Es decir, si usted desarrolla dentro de la jurisdicción de Medellín actividades industriales, comerciales, de servicios financieros, debe presentar por la vigencia de 2022 su declaración anual, cuyas fechas de vencimiento inician el 17 de abril y culminan el 28 de abril. La declaración la puede presentar entonces a través de la página web www.medellín.gov.co Recuerden que si fue juicioso y presentó la Declaración de Industria y Comercio entre enero y el 28 de abril, que es la fecha límite para presentar esta declaración, recibirá la facturación en tres cuotas. La primera factura les va a llegar entonces en el mes de mayo, la segunda en el mes de julio y la tercera en el mes de septiembre. Importante entonces, si es contribuyente al Impuesto de Industria y Comercio, cumpla con el deber formal de presentar su declaración anual y por supuesto con el deber sustancial de pago.